TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa donde convergen los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. En una semana muy noticiosa y que nos tiene también a portas del cambio de fase. Vamos a estar conversando todos los detalles de lo que significa para varias comunas de la provincia de Concepción salir de la cuarentena total. Saludo a mis compañeros y compañeras de panel. Está con nosotros la directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción en el centro de la pantalla, Tabita Moreno. ¿Qué tal, Tabita? Bienvenida. Hola, Edgardo. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludar con afecto a cada uno de los integrantes del panel y, por supuesto, también saludar a quienes nos están viendo a través de las pantallas de TVU o siguiendo a través de las redes sociales del canal. Me sumo a ese saludo con afecto. Me gustó. Hemos podido conocernos en todo este tiempo trabajando y ya le tengo mucho cariño a Francisco Martinich, director de la radio y del diario La Discusión allá en Chillán. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Galo. Igualmente, retribuyo, comparto ese afecto. Y buenas tardes a la audiencia, sobre todo. Feliz de acompañarlos en esta nueva edición de MedioJudec. Bueno, estuvo en la comunidad del contenido también, dándonos un avance de lo que vamos a conversar hoy. Silvanio Mariani, editor del diario Concepción. Silvanio, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá otra vez. Aquí estamos. Un saludo a todos los compañeros, colegas, David, a Hugo, a Francisco. Después se suma a Javier y Karen, a ti, Galo. Y, por supuesto, a todos los que nos acompañan desde sus casas. Y el mayor de los afectos, tengo que transparentarlo, Hugo Varela, el director de prensa de TVU, mi compañero del canal. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Diego. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte. Un gusto estar con los muchachos del panel aquí, listo para comentar la semana, que ha estado bien noticiosa, como dijiste tú al principio. Bueno, el día de hoy particularmente ha sido noticioso, con los más de 300 casos. Este día se ubica en el tercero de los días con más casos en 24 horas dentro de lo que llevamos de pandemia, Tabita. Y esto nos pilla de sorpresa, porque el día de ayer se anunció que vamos a avanzar de fase. Sin embargo, hay mucha preocupación por lo que entregaron las autoridades el día de hoy. Así es, Galo. Efectivamente, seis comunas de la región este lunes 19 pasamos a o avanzamos a la etapa de transición. Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Penco y Chihuayante. Pasamos a la fase 2. Y lo que queda preguntarse en este minuto, y considerando que hoy día hemos tenido 302 casos confirmados, ¿estamos realmente preparados para enfrentar este cambio, para salir de la cuarentena? ¿Es el momento correcto este minuto en el que estamos? ¿O qué deberíamos considerar en esta nueva fase? Mira, para apoyar lo que estás diciendo, tenemos la siguiente gráfica, los cinco días en la región del Bío Bío con más casos. El día 26 de octubre, lo tenemos en pantalla, 28 de agosto, perdón, 28 de agosto tuvimos 281 casos, 291 casos, perdón. Y ahí vemos el día 15 de octubre que está en el tercer lugar con 302 casos. Y el 5 de septiembre, el día que más casos hemos tenido, con 359, Tabita. Sí, justamente en ese contexto es que nosotros nos preguntamos si estamos realmente preparados para salir de la cuarentena. Como ciudadanía, como ciudadanos y capaces de comportarnos responsablemente, estamos en condiciones. Yo creo que lo primero que tenemos que considerar es que la pandemia no ha cedido. El mundo efectivamente muestra 39 millones de contagios y 1.100.000 personas fallecidas. Esas son las cifras a nivel mundial. Europa, por ejemplo, ha vuelto en los últimos meses a su rutina casi normal, pero ya ha debido retroceder. Hay casos como Alemania, que ayer presentó 6.000 casos y que constituye una cifra récord incluso mayor a lo que tuvo previamente, en la ola previa. Y hay nuevas medidas de confinamiento y medidas restrictivas en España y Francia justamente por una segunda ola. Y Chile obviamente no es la excepción. Estamos viviendo una situación muy similar. Se cuentan ya en Chile a la fecha más de 488.000 personas contagiadas y más de 18.000 personas fallecidas entre los casos confirmados y los casos sospechosos que hayan fallecido de COVID o producto de COVID-19. Entonces, las cifras no son alentadoras. Hay ciudades que han estado muy complicadas, como Punta Arenas, y ciudades que no estuvieron previamente, pero que en la última semana sí lo han estado, como Coyhaique, por ejemplo. De hecho, el último informe de COVID señala que el incremento de contagio a nivel nacional está marcado por lo que sucede justamente en regiones. Y nuestra zona no es la excepción. En nuestra zona también tenemos casos críticos. Aparecemos en realidad como un caso crítico porque no presentamos índices de mejoras en los últimos días. Esta semana hemos contado, por ejemplo, el sábado y domingo 220 y 226 contagios durante día sábado y día domingo. Y hoy llegamos a los 302 casos confirmados. Nuestra región contabiliza ya 401 personas fallecidas y solo ayer fallecieron 14 personas, que es una cifra alta para la zona. Entonces, en este escenario que no es para nada favorable, hay que preguntarse cómo lo vamos a hacer en una situación que vamos a salir de cuarentena, que pasamos a esta fase de transición, que nos permite salir durante los días de semana, de lunes a viernes, y que tiene restricciones durante el fin de semana. Pero cómo se va a comportar la ciudadanía en este contexto. Obviamente sabemos que hay personas que requieren trabajar de manera presencial, porque hay tareas específicas que se requieren realizar de manera presencial. Que la cuarentena efectivamente no puede ser permanente porque la economía debe funcionar, porque las ciudades deben funcionar. Pero uno se cuestiona qué sucede con casos como lo que veíamos el fin de semana, con más de 100 personas reunidas en la playa de Ramuncho. Entonces, pese a la cuarentena y que pese a las multas y restricciones aplicadas, al día siguiente sucedió algo muy similar. Entonces, falta concientizar en el comportamiento que tenemos todos como ciudadanos y responsablemente pensar en que nuestro comportamiento también afecta a otros. Entonces, si nosotros nos cuidamos y cada persona se cuida, no solamente se está cuidando a sí misma, sino también se está cuidando al resto, a la familia, a los colegas. Tapita. Pero también, dime Gala. No, no, solamente quería decirte que la gente ha sido también muy responsable en sus comentarios cuando la hemos entrevistado y hay muchas dudas a propósito de lo que tú planteas. Ya ha habido reuniones de los centros comerciales con sus locatarios para empezar, ¿cierto?, el día lunes a atender. Hay canchas, canchas de pasto sintético que ya están ofreciendo también que la gente vuelva a hacer deporte. Entonces, ¿se va a generar evidentemente un problema, una aglomeración en más de algún sitio? Justamente, y ahí viene un segundo punto muy, muy relevante en este contexto de pasar de cuarentena a una fase de transición, que es la gestión de la pandemia. ¿Cómo se gestionará esta situación? En el sentido de cómo las instituciones, tanto pública como privada, entregan a la ciudadanía las garantías para poder salir, para restringir un poco el confinamiento, pero de manera segura, sin arriesgar la salud, sin arriesgar un posible contagio. Entonces, también se deben tomar las medidas a nivel institucional, a nivel gubernamental, para que la ciudadanía efectivamente pueda salir, porque se requiere salir. Ya llevamos más de siete meses en esta situación. Muchos hemos estado encerrados con mucha más rigidez en algunos casos, trabajando desde casa, manteniendo esta casi cuarentena en muchos casos. Entonces, se requiere salir por sanidad mental, por salud mental, pero hay que encontrar las condiciones y las instituciones deben proveer estas condiciones de seguridad para que la población pueda efectivamente salir y disfrutar de un día de playa, por ejemplo, pero de manera segura. Yo te puedo mencionar específicamente el caso de la Universidad de Concepción, que como institución está tomando y continúa definiendo todas las medidas para que la comunidad universitaria pueda retomar gradualmente actividades en todas esas actividades que se requiere presencialidad, por ejemplo, y que van a ir en aumento. En algún minuto se requiere mayor presencialidad y de qué manera se va a integrar a esas personas en espacios seguros. Hugo Varela, sin duda el episodio que menciona Tabita de Ramoncho fue un punto súper crítico, muy complejo, digno de análisis, y uno se pregunta, ¿pasará lo mismo desde el día lunes en las playas de Penco, en Coronel, bueno, Tomé sigue en cuarentena? ¿Qué podemos esperar del comportamiento de la gente? Es súper complejo porque, como muy bien dice Tabita, en algún minuto tenemos que volver. Si en algún momento tenemos que volver, no podemos seguir así eternamente. El problema es que mientras no haya vacunas, de eso va a hablar Pancho un ratito más, pero mientras no haya vacunas, la situación va a seguir compleja. Fíjate que hoy día leía una prensa por ahí que hacía referencia a la normativa que se va a tener que aplicar en las playas en particular, o en los cuerpos de agua. Mascarilla sí o sí, es en la playa, en viña, 32, 34 grados con mascarilla, y así va a tener que ser, es una situación súper, súper compleja. A propósito de lo que tú señalas, voy al tema de Ramoncho y otros. Mira, durante la cuarentena tengo aquí los datitos que vivió la provincia de Concepción, que estamos terminando ya esa cuarentena. Se realizaron, según el Contramirate Hoover, preguntamos ayer esa cifra para tener el datito fresco, 1.300.000 fiscalizaciones se hicieron. Se hicieron 1.300.000 fiscalizaciones, y de estos procedimientos se detuvo a 13.688 personas. 1.300.000 fiscalizaciones y se detuvo a 13.600 personas. Esto, saqué la cuenta, esto es algo más de un 1% de las fiscalizaciones. O sea, del millón y medio de fiscalizaciones, solo el 1% finalmente fueron personas detenidas. Poquito. Uno podría decir que la gente infringe poco la norma sanitaria, o que bien se están entregando demasiados permisos, eventualmente, porque se controla, y usted lo tiene, pase, usted lo tiene, pase, usted no, venga para acá. Ahora, en general, se han mantenido en el tiempo las quejas de las pocas fiscalizaciones, y por eso es que llamaron tanto la atención dos situaciones que queremos mencionar aquí a comienzos de esta semana. Primero, el funeral de un amante de la motocicleta que en masa llegaron a despedir al servicio médico legal, acompañar a una persona que había fallecido. Y el lunes fue noticia en todos lados, la gran cantidad de gente que estaba paseando, como si nada, en la playa de Ramos. Mucho, esta es una playa, para los que no la conozcan, idílica, arena blanca, que está ubicada en la Comunidad de Hualpén, específicamente en el Santuario de la Naturaleza, ahí escondida, hay que bajar. Sí, no es de fácil acceso. No, no se llega fácilmente, y es un recinto privado. No fueron 10 familias, sino que fueron decenas, de hecho, algo más de 200 personas, algunos se atreven a decir 300 personas, que sin estanciamiento físico, sin mascarilla, y en plena cuarentena disfrutaban de la arena y del sol ahí en Ramoncho. Llegó la autoridad sanitaria, y claro, que el desvante, vimos las imágenes, nosotros en Tecnoticias las mostramos, de todo saliendo y dando explicaciones. Hubo algo más de 115 sumarios sanitarios. Ahí la gente tendrá que asumir su propia responsabilidad. Ahí, alguno puede decir aquí, a primera instancia, claro, aquí la gente es irresponsable. Yo no creo que haya algún vecino, por ejemplo, que pueda decir, no sé, no tengo idea de qué cuarentena me hablan. Todos sabemos que debemos autodisciplinarnos, pero también, ojo aquí, la autoridad debe asumir su responsabilidad en términos de la manera en cómo se está comunicando esta pandemia. con un ministro de Salud que todos los días habla de la baja constante, la tasa de contagio baja ya del 5% y da señales de mejoría a diario en las cadenas nacionales, que ahora se hacen creo tres veces a la semana. Esto, evidentemente, hay que sumarle el cansancio a la gente. Yo creo que no podemos hacer caso omiso. David, hablaba de siete meses, este es el octavo mes. Siete, ocho meses que llevamos ya más o menos encerrado. Entonces, creo que hay que entrar a evaluar, con el verano más encima, bien cerquita hay que entrar a evaluar el tema del confinamiento estricto que estamos llevando porque aparece como que definitivamente no vamos a poder evitar, no vamos a poder evitar que la gente salga. El tema es que tenemos que ver cómo comunicamos bien, que la gente salga bien y no se contagia, cómo abrimos bien para que la gente no se contagie y ahí tenemos que poner todo nuestro empeño, creemos nosotros. Bueno, mientras no tengamos la vacuna, dicen mucho, generalmente es el comentario. Vamos a tener que seguir de esta manera. Antes de introducir el tema con Francisco, si es que existiese una vacuna disponible, ¿ustedes serían de los primeros que se vacunen? ¿Tuvieran la posibilidad? ¿Hugo? Porque hay gente que... ¿Sí? ¿Tú sí? Yo sí, sí me vacuno. ¿Tabita, tú, de las primeras también? ¿Silvanio? Sí, me vacuno. Sí, absolutamente. ¿Silvanio? No, yo seis metros. Basta no poder. Bueno, Francisco, ¿tú? Para introducir el tema. Yo esperaría la segunda vuelta. La segunda tirada, sí. Bueno, actualmente, al parecer, hay como 35 vacunas experimentales. Tú nos vas a contar en detalles, según la Agencia Europea de Medicamentos, para los primeros meses del año 2021, sería ya seguro que podríamos tener una vacuna. Estamos revisando el artículo del día de hoy del diario El País. Francisco, ¿qué novedades hay respecto a la vacuna? ¿Cuántas van ya en fase más avanzada? ¿Qué tan cierto es esta información? Bueno, como has respondido a tu pregunta, en fase avanzada hay ocho proyectos. Pero lo que hizo noticia esta semana, y que fijó la atención respecto justamente de las diferentes investigaciones que se están haciendo para obtener la vacuna contra el coronavirus, fue la decisión de Johnson & Johnson, la farmacéutica norteamericana, de suspender las pruebas que estaba haciendo por la enfermedad, una enfermedad inexplicable de uno de los voluntarios. Recordemos que Johnson & Johnson estaba en fase 3. Y además, esta era una de las vacunas que se iba a comenzar a probar en Chile. De modo que, bueno, ese hecho, como decía, hizo que pusiéramos la atención no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, respecto de los traspíes que sufren, ¿no es cierto?, estas investigaciones, que son normales, que ocurran en todas las fases, y particularmente en fase 3, cuando ya se experimenta con miles de personas. Pero también puso una importante cuota de realidad, de realismo, al análisis y a la atención que tenemos respecto de este factor tan importante en la pandemia, que es encontrar la cura, ¿no es cierto?, o la prevención a través de la vacuna, de una vacuna. Entonces, mira, para que se entienda bien, una vacuna pasa por cinco etapas. La etapa 1 es cuando están los ensayos que se llaman preclínicos y se prueba en células y en animales. De esos, en este momento hay 178 ensayos. O sea, hay muchos centros de estudio, universidades y farmacéuticas que están en esa etapa. En la fase 1, cuando se prueba ya en personas, pero solamente en grupos reducidos, de no más de 10 personas, hay 22 compañías o instituciones que están desarrollando pruebas. En la fase 2, donde ya se prueba en centenares de personas, hay 5. En la fase 3, hay 8, incluyendo la de Johnson & Johnson. Y aprobada, bueno, obviamente sabemos que ninguna. ¿Qué es lo que quería destacar, digamos, cuando hablábamos de esto del realismo? Tiene que ver con que las expresiones de optimismo, ¿no es cierto?, muchas veces utilizadas, sobre todo por los políticos o líderes políticos en diferentes naciones, la nuestra incluida, de que va a haber una vacuna el próximo año, probablemente el primer semestre, a la luz de, no solamente lo que ocurrió Johnson & Johnson, sino de la información que se ha levantado. Después de este episodio, aterrizan las expectativas y sitúan la posibilidad de tener una vacuna recién para fines del próximo año. Y de ser así, de ser así, dicen los científicos, sería la vacuna más rápida obtenida en la historia. O sea, solo como referencia, para encontrar la vacuna en rotavirus, tardaron 22 años. Y para el ébola, 5 años. Y bueno, y en esta serían aproximadamente 18 meses o 2 años, sería la verdad un hecho inédito. De modo que, pensando en eso, ¿no es cierto?, en que recién a fines de 2021, principios de 2022, va a estar la vacuna. Y luego viene un proceso que también es muy importante, que tiene que ver con la producción de la vacuna. Porque las vacunas se empiezan a producir una vez que están aprobadas a pequeña escala, luego hay una producción a mayor escala, y luego está la producción a gran escala, que es la que, en el fondo, nos vendría tocando a nosotros. Y, por más que los gobernantes digan que hay convenios, contratos, acuerdos... Todos han prometido la vacuna en los distintos países. Exacto. Pero la verdad es que ahí va a haber que ponerse a la fila. Es lo que, de alguna forma, ha señalado la Organización Mundial de la Salud, que ojalá y espera que no ocurra, pero que las naciones no tengan que ponerse a la fila, y esto, en el fondo, dependa de los recursos y la influencia que tenga una nación u otra. En resumen, entonces, esta semana, después de la decisión de Johnson & Johnson y esta decisión que se puso respecto de la vacuna, tenemos que asumir que, ¿no es cierto?, el antídoto contra el coronavirus probablemente esté recién en el año 2022, y por qué, entonces, este tema de nuestro programa de hoy, donde estamos analizando comportamientos, justamente por lo que señalaba Hugo, y tú también al principio, que es que mientras no haya vacuna, ¿no es cierto?, lo que se requiere es autorregulación, disciplina social, ¿no es cierto?, y observar las recomendaciones que hemos escuchado desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha. Claro que sí, va a ser una temática que vamos a seguir abordando en detalle después de la pausa de este primer bloque, ¿cierto?, pero antes queremos tocar una arista que poco se ha comentado y tiene que ver con el ámbito económico y el impacto que, bueno, en este caso ha sido positivo, porque la mayoría de los rubros, Silvanio, ha ido en picada, ¿cierto?, ha tenido pérdidas millonarias, ha habido quiebres, cierres, pero desde el punto de vista de las ferreterías y todos estos sitios que venden artículos, ¿cierto?, para hacer, qué sé yo, ampliaciones, para ver temas en nuestro hogar, ha tenido un repunte. ¿Estamos pensando ya en pasar un verano confinado y también en aprovechar de hacer algunos arreglos en casa? Parece que, así es, parece que estamos adotando el concepto muy inglés, europeo, staycation, es decir, vamos a tener unas vacaciones muy cercanas, una estancia, viaje muy cerca, no van a ser vacaciones lejanas. Y así es, lo hemos comentado, me ha tocado ir a tiendas, grandes tiendas, comprar cosas para el hogar, no sé, para hacer una pequeña terraza, un rayero, lo que sea. Las tremendas filas que hay en las grandes tiendas, estas dos grandes de productos para el hogar, tremendas filas, en dos oportunidades yo fui al domingo por la mañana y me devolví a la casa, era imposible. Catalogada, disculpa, como esenciales desde el inicio de la cuarentena. Ahora, hace dos semanas, recién, ¿y qué está comprando? La gente está comprando sillas, tóludos para colocar en su casa, cemento, colchones. Nos estamos preparando, sí, para la staycation, para las vacaciones en la casa, y cuando máximo en lugares cercanos. Y eso es un dato que ya se expresa en cifras de la Cámara del Comercio Nacional. Por otro lado, tanto es así que los empresarios vinculados a FEDETUR, al turismo, están, digamos, preocupadísimos, porque ya no están vendiendo como se vendía antes los paquetes de vacaciones. Ya no hay. Y eso, en esa época, si comenzaría a vender con más fuerza, ya no está. Están muy preocupados. Es decir, vamos a tener, por un lado, sí, se ha elevado estas vendas de estas tendas de productos para el hogar, construcción, ferretería, etcétera. Por otro lado, ha bajado las vacaciones del sector turismo, que es una industria muy importante para la economía y que se ha afectado enormemente. Bueno, y ahí hay varios factores. Ahora, hay un dato muy interesante respecto a eso. Esta semana salió la noticia de países que han recibido el Safe Travel Stamp, el sello de viajes seguros. Entonces, por ejemplo, está Argentina. Argentina recibió este sello, un sello que valida que tú viajas a Argentina y no te vas a enfermar, porque está sanitizado el hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta, ¿Chile está dentro de ese listado de 20 países de América, del Central y del Sur? No está. Es impensable que Chile, con el nivel de desarrollo que tenemos, no estamos dentro de los... Está, por ejemplo, Ecuador, Argentina, Barbados, varios países de América, Colombia. No está Brasil, por supuesto. Pero está Argentina y no está Chile. Entonces, ahí fallamos en algo. Ahí fallamos en vendernos como imagen, ahí fallamos quizá como imagen país, etcétera, etcétera. De no tener este sello y eso significa que no vamos a recibir turistas extranjeros. Es una industria importantísima. ¿Qué se puede pensar de la industria interna? Nosotros viajar, por ejemplo, a Araucanía, complicado, ¿cierto? Por todos los problemas que... Desde la contaminación de Temuco, sabemos que es una de las más contaminadas del país, también Coyhaique, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas ahí. Preparémonos para las vacaciones cercanas. Cuando no decir, en la propia casa. Vacaciones en casa. Pero además está, Tavita, el miedo a poder viajar, ya sea en un bus, en un avión, por más que nos bombardene con información y con ofertas. Le comentaba a Silvano hace un ratito, correos por 9.90, viajar por distintos lugares de Chile en una línea aérea. O sea, ya mega oferta, oferta máxima, pero aún así da miedo, ¿cierto? Sí. Así es. Y de hecho, ahí es donde cobra relevancia lo que conversábamos previamente. ¿Cuál es la gestión de la pandemia? ¿Cómo se toman o qué medidas se toman para que, por ejemplo, las personas puedan viajar de manera segura por los distintos puntos del país y en el servicio público o en el transporte? Y no necesariamente tener que usar el auto para asegurarnos de no compartir espacio con otras personas. Entonces, ¿cuántas personas van a estar permitidas, por ejemplo, en un bus que deba recorrer más de dos, tres horas para llegar de un punto a otro? ¿Cuántas personas son permitidas? ¿Cuáles son los implementos que debería considerar ese bus? ¿Cuáles son los periodos de sanitización? Hay muchas consideraciones que se deben tener en cuenta y eso es parte de la gestión pensando justamente en que no podemos seguir con un confinamiento estricto, que necesitamos salir, que la comunidad necesita salir, pero con seguridad, evitando el incremento de los contagios. Hugo, ¿cómo lo hacemos para que todas las personas que nos están mirando tengan la conciencia de que se levanta la cuarentena, pero que no ha pasado la emergencia? Desde este día lunes, ¿vamos a estar todavía en peligro si es que vamos a estos lugares y nos aglomeramos? Yo creo que hay que hacer lo que no se hizo inicialmente, ver el tema territorialmente, que los alcaldes eventualmente sean las personas encargadas de socializar estos mensajes y que no se haga desde la cabeza central mirando todo como si fuera Santiago de Chile, digamos. Yo creo que hay que hacerlo territorialmente al extremo, digamos. En Concepción, y no en Concepción, sino en Pedro Aldí abajo, en Barrio Norte, y en San Pedro, en Candelaria, en Boca Sur, con mensajes específicamente para las personas que viven en esos lugares con tips especiales. Hacerlo territorialmente. Creo que es la manera de que finalmente el mensaje de que hay que cuidarse y la disciplina social que hacía Pancho, digamos, finalmente llegue a la gente. ¿Qué dirías tú, Francisco Martinich? También pensando en la gente de Chillán, que, bueno, ha demostrado en algunas ocasiones que es complejo el tema del distanciamiento físico. Ustedes han estado, además, ya en dos oportunidades, en cuarentena. Sí, bueno, yo creo que justamente la experiencia enseña y en el caso de la Intercomuna Chidán-Chidán-Viejo está pronta a salir de cuarentena porque han descendido significativamente los casos. Creo que eso tiene que ver justamente con el comportamiento, con haber asumido en la ciudadanía normas de autocuidado. Mi reflexión apuntaría, yo creo que también a la comunicación. Creo que ha habido, no es nuestro caso, yo creo que nosotros hemos tratado de, me refiero a los medios UDEC en sus distintas plataformas, de abordar la temática de la pandemia desde diferentes aspectos, pero me parece que en general uno podría concluir de que la información ha estado muy centrada en lo dramático, en las cifras de muerte, en detrimento de las campañas de prevención, o sea, yo creo que, o de la comunicación preventiva. Y creo que allí, bueno, nosotros podemos seguir contribuyendo y en general, digamos, ahí creo que hay un espacio importante para avanzar y para que las personas definitivamente tomen conciencia de que de ellas depende, ¿no es cierto?, continuar en estas fases de lo que se ha llamado plan paso a paso, que sean fases con flexibilidad. de modo que cuando uno supera, va superando fases, es porque ha habido buen comportamiento, cuando se retrocede y se impone en cuarentena es porque ha habido mal comportamiento. Yo creo que eso, a partir del caso Chillán, que ya ha tenido dos cuarentenas, se ha empezado a comprender y quizás por eso es que han disminuido significativamente los casos y estemos muy prontos a retornar a la fase 3. Y bueno, las cifras nos han demostrado, Silvanio, que así como salimos de la cuarentena esta semana, perfectamente, si hay un mal comportamiento, aumentan los casos, hay menor disponibilidad de camas críticas, ¿podríamos volver muy pronto al confinamiento? Podríamos volver, depende de la ciudadanía, depende de todos nosotros, todos y todas, y es un hecho, es dinámica, y las decisiones se dan en base a esta realidad dinámica. yo creo que hay varias cosas ahí, yo creo que la desobediencia civil, hay un poco de eso, a continuación vamos a tener un sociólogo que va a explicar bastante bien eso, y el llamado es siempre el mismo, hay que respetarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse de la familia, y también hay que respetar las normas, hay que adoptar ciertos criterios de ciudadanía, de respetarnos como sociedad, en eso, la persona que trata de pasarse en forma pía, en la fila para comprar el pan, en estas cosas se revelan, entonces hay que cuidarnos, hay que cuidarnos entre todos y todas, es un hecho, de lo contrario como dices, bien dices Galo, vamos a volver a la cuarentena, que a nadie le gusta, nadie quiere, pero es necesario muchas veces. Sí, yo comparto hay mucho de la cultura de nuestro país lamentablemente que nos puede jugar en contra y queremos compartir un video con ustedes que también se lo vamos a mostrar al sociólogo y que es un ejemplo que podríamos tomar en las playas de acá, yo no sé si podremos alguna vez llegar a lo que pasó en algunas playas de Europa, en particular esto es en Andalucía, en la playa de Chipiona, así se llama y lo debo conocer Sky News, tenemos la imagen señor director, vamos entonces con ese video que muestra cómo tiene que ser el distanciamiento es una medida que funcionó a la perfección en Europa, en esta playa de Andalucía que estamos mostrando, se podrá lograr eso en Lenga, se podrá lograr eso en la playa de Penco, en Playa Blanca, en el, en qué sé yo, qué otra playa, Hugo, el Morro, en Bellavista, ¿podremos lograr eso? ¿Sí o no? Para terminar, Hugo Varela, distanciamiento en las playas, ¿se puede lograr? Estaba viendo la imagen, es que tenemos que, ¿sí o no? Sí. Tenemos que hacerlo, creo que no podemos plantear la opción de sí o no, yo creo que tenemos que hacerlo, sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, Tabita. Yo creo que sí se puede, en tanto se entreguen, se comunique claramente. Sí, Silvanio, ¿tú? Sí, se puede y tenemos que hacerlo, como dijo, sin duda. Francisco. Francisco. Yo espero que sí, que seamos más flexibles las personas en nuestro comportamiento y tengamos esa capacidad de cambiar y adaptarnos. Capacidad de adaptación, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, y quienes están a cargo también que tomen las medidas, se pueden poner conos, cordeles, qué sé yo, ¿no? Toda la responsabilidad es de nosotros los ciudadanos, también hay que tomar cartas en el asunto y tomando en cuenta estos ejemplos que pasaron hace meses en Europa y nosotros estamos esperando aquí que llegue la gente a la playa. Tabita Moreno, Hugo Varela, Silvanio Mariani y Francisco Martinich, muchas gracias por habernos acompañado en este bloque y que tengan un buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Nos vamos a una pausa comercial a la vuelta, vamos a analizar el comportamiento, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de la sociedad con un profesional y también con Karen y Javier, nuestros compañeros y compañeras. Antes de separarnos, vamos a contarles que este día 25 de octubre todos quienes estábamos en pantalla y quienes vienen a continuación nos vamos a reunir en esta transmisión especial de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Plebiscito en TVU con convergencia ante los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Pausa y seguimos. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl la plataforma impulsada por la unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción. Y tú, ¿te quieres sumar? ¡Me quedo en casa! Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. Quedarte en tu hogar y disfrutar en familia. Este y todos los viernes a las 17 horas. Retransmisión a las 22.30. ¡Me quedo en casa! Esta vida por amor me ha regalado La dicha de conocer muchos lugares Mucha gente Muchos ojos Mucha piel Muchos bienes Muchos males Y es que las cosas que nos hacen diferentes No son banderas ni tampoco en la gente Hay más razones que nos hacen iguales Con esa fuerza vamos a sacarlos males Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti De lunes a viernes cerca del mediodía TVU Noticias Luego la comunidad del contenido Y para cerrar la jornada nuestro bloque de programación en vivo puntos de vista Somos TVU el canal de televisión de la Universidad de Concepción Regresamos en medio ZUDEC a través de las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción Seguimos analizando todo lo que tiene relación con la pandemia y para eso sumamos a nuestros compañeros y compañeras a este segundo bloque Karen Candia directora de la Radio Universidad de Concepción ¿Cómo te va? Bienvenida Hola Edgardo muy buenas tardes a ti y a los compañeros de panel además con quienes vamos a estar teniendo una interesante conversación Claro que sí va a estar con nosotros el destacado sociólogo Pablo Martínez Pablo gracias desde ya por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por la invitación y por lo destacado Y otro destacado es Javier Cisterna editor del sitio noticias.dex.cl a quien de inmediato saludo y le doy la palabra para que empecemos a conversar con Pablo Bienvenido Javier Gracias Galo estuvimos conversando hace un ratito adelantando lo que iba a ser este bloque y bueno Pablo junto con saludarte hablábamos nuestros colegas en el primer bloque acerca del comportamiento de las personas en el contexto de la pandemia el caso de Ramoncho quizás como la más viva expresión de la desobediencia ahora yo me pregunto y te quiero preguntar a ti también ¿tú crees que eso tiene que ver solamente con el hecho de no respetar esta situación puntual o tiene un poquito más que también que ver o se relaciona con el descrédito de la autoridad con la pérdida del sentido de autoridad porque yo observo que cuando no sé hace poquitos días en el transcurso de una semana más o menos nos enteramos de la rebaja de la multa a Ponce de Herub vimos como un carabinero desplaza a un muchacho en el puente Pío Nono empezamos a descubrir que eventualmente se manipulan las cifras si lo sumamos a eso a los casos de corrupción de financiamiento ilegal de la política en ningún caso estoy justificando pero yo digo hay un contexto en que da la sensación de que las autoridades o que las élites no están respetando la ley entonces después le pedimos a la gente que la cumpla al pie de la letra dirías que quizás tiene un poquito que ver con eso de la desobediencia que observamos hoy en el contexto del coronavirus o también que miles de funcionarios públicos robaron medio millón de pesos del Estado por ejemplo para no restringirlo a un grupo específico particular de personas yo en este confinamiento hemos tenido harto tiempo para pensarlo yo hace tiempo que trabajo en estas temáticas por algo estamos escribiendo la historia de la locura de nuestra ciudad y en la cual hemos avanzado ya consistentemente en nuestro trabajo investigativo reflexivo yo a riesgo de ser tradicional creo que hay tres motivos por lo que esto ocurre más el que tú señalaste que yo diría que es la síntesis lo que tú y yo lo comparto lo hemos mencionado muchas veces primero hay un motivo de irracionalidad y de inconsciencia pero que es normal porque en definitiva el deseo que está en nosotros siempre va más allá de la ley de la norma ¿no es cierto? de la regla eso es natural porque hay por así decirlo un monstruo una bestia un animal que se resiste a perder la libertad a la libertad de ejercer su deseo y por supuesto como somos seres sociales gregarios nos gusta estar con el otro nos gusta compartir nos gusta la libertad por lo tanto hay un irrefrenable deseo de libertad que es bien inconsciente que es bien pulsional que es deseo y que transgrede por algo hay delincuencia hay delitos ¿no es cierto? en los países el paraíso no existe en la tierra de ninguna manera hay transgresión algo normal yo creo que hay una resistencia irracional a esto de deseo de ser libre en segundo lugar creo que hay una causa que yo diría un elemento racional porque creo que ha demostrado esta práctica de este tipo de confinamiento ha demostrado en la cifra en los datos comparados que ni el confinamiento incluso ni la mascarilla salvo en situaciones excepcionales puntuales no prolongadas y con una estrategia una estrategia de que no afecte la economía ¿no es cierto? no tienen sentido ni el confinamiento ni el uso de la mascarilla como lo hacemos los ciudadanos en Chile y en general ahí está la información comparada Uruguay Brasil Argentina y Chile que serían por así decirlo tres paradigmas diferenciados de tratamiento que decir de Europa en segundo lugar entonces hay una resistencia irracional porque la gente se informa tiene red tiene internet ve lo que ocurre en Suecia que la gente anda sin mascarilla en el metro ve lo que ocurre en otros países donde se ha probado una y otra técnica y ve que al final lo que aquí va a quedar es una economía que funciona o no funciona y que seguimos en este plan ¿no es cierto? irracional de confinamiento vamos a tener la misma cifra de otros que no han tenido confinamiento la única diferencia que nuestra economía a diferencia de la de ellos va a estar destruida entonces racionalmente la gente también se opone y por último también se opone moralmente porque no puede ser ¿no es cierto? que con leyes de este tipo se nos combata y se nos restringe nuestra libertad individual y no se ataque en definitiva al virus si nadie dice que esto no es peligroso que no sea una infección como otras gran infecciones peligrosas que han habido pero ¿qué sentido tiene confinar una comuna entera y no hacerlo parcialmente fijadamente científicamente digámoslo así para no destruir el tejido económico de nuestra ciudad con su comercio detallista que lo hace famoso todo esto todo esto por lo que dices tú Javier y con esto termino porque el ambiente de degradación política en el que estamos con Galo nos hemos conversado largamente a lo largo de años incluso Galo es este el tinte que nos deja como escenario para poder interactuar entonces por eso que la gente se resiste yo creo que estamos en una resistencia dentro de la normalidad en estos tres ámbitos inconsciente racional y moral Pablo tú precisamente lo señalas esto es de forma natural efectivamente la gente se va a resistir está dentro de nosotros hacerlo sin embargo seguimos en una situación en que uno se pregunta que hasta el momento las principales medidas o una de las principales han sido el confinamiento llevamos siete meses ya la mayoría de confinamiento voluntario y otras veces por supuesto impuesto por la autoridad y al parecer esta va a seguir siendo la medida ¿cuánto tiempo más puede efectivamente resistir una comunidad en esas condiciones y también desde ese punto de vista si tú nos dices que eso está tan arraigado en nosotros probablemente en nuestra naturaleza pero entendemos que vamos a tener que cambiar nuestro comportamiento ¿existe alguna forma de hacer lo que estrategias se pueden utilizar para que efectivamente tal vez reorientemos nuestro comportamiento en la medida en que sí también podamos proteger la salud de todas y todos? Karen yo creo que tú apuntas pero como con un dardo ¿por qué? por dos motivos porque mira la información comparada porque aquí hay que justificar que el confinamiento de este tipo no sirve ¿no es cierto? mira la información comparada Uruguay no ha confinado salvo en situaciones excepcionales por emergencias y en barrios localizados porque hay un índice de transmisión o de personas enfermas mayor eso se puede localizar si hay demografía hay ciencia para ello hay todo un sistema de salud desplegado en barrios en nuestro país de mejor calidad que el uruguayo inclusive porque no pueden hacer ellos no lo podemos hacer nosotros ellos tienen un índice de letalidad de un 2,1 nosotros que tenemos empezamos con Mañales bien localizado y que hemos terminado con confinamiento masivo actualmente tenemos un índice de letalidad de 2,8 Brasil que no ha parado la economía junto con la uruguaya tiene una letalidad de 2,9 y Argentina que es la peor el peor confinamiento de todos y que ellos están hastiados de ellos de 2,7 es decir todos nos movemos alrededor del 2% con confinamientos de este tipo que el de Chile se ha prolongado y se ha ido extendiendo que va a destruir la economía si seguimos así hasta cuando eso Karen te quiero decir es un cálculo muy difícil de hacer me has pedido un cálculo tremendo pero conociendo íntimamente nuestra disposición de los chilenos me refiero y de los latinoamericanos y esto yo creo que la autoridad lo tiene que sopesar díganme ustedes que no que en primer lugar amamos la libertad la amamos amamos el gregarismo yo que gana de estar allá en el audio en el set y darle un abrazo al galo que ganas ¿me entiende? con el que compartimos allá por muchos años que ganas de estar con los amigos nosotros que ganas entonces esto se puede volver muy contraproducente porque en términos de salud no va a tener ninguna cosa regia en favor de otra medida como en Suecia que la gente anda en el metro sin mascarilla por supuesto siempre cuando hay una infección como fue por ejemplo el cincicial y otras más hay que tomar precauciones hay que lavarse muchas veces las manos hay que evitar estornudarle la cara a las personas pero eso se entiende que es así pero vivirlo de esta manera yo creo que va a terminar por desatar pasiones irracionales porque racional y moralmente lo que estamos haciendo o las autoridades están haciendo no es el camino adecuado piensen lo que va a ocurrir con nuestro comercio detallista yo vivo en el centro de Concepción mis amigos que son aquí las personas que han levantado sus negocios con un esfuerzo que yo lo he visto yo vivo 15 años en el mismo lugar se han tenido que ir han tenido que cerrar he visto negocios familiares destruidos de gente hermosa que trabajaba acá en el centro de Concepción y ha sido una prestación encantadora lo he visto irse llorando destruido su negocio ¿por qué? ¿para qué? ¿qué sentido tiene? si es el problema ¿me entiendes? te quiero preguntar respecto a lo que señalabas de los chilenos y los latinoamericanos nuestra idiosincrasia nuestra cultura antes de ir a la pausa mostramos un video que queremos compartir no sé si tiene retorno o si no vamos a ver la forma de que lo vea que tiene que ver con el distanciamiento se viene el verano y va a ser un problema porque ya ha sido problema a propósito de lo que pasó en Ramuncho ¿tú crees que podemos llegar a ser ordenados en nuestra presencia en las playas en la costa de la región del Bío Bío así como hay ejemplos en diversos países de Europa en donde ya pasaron por esto y en donde esa distribución en la costa en los balnearios ha sido notable nosotros podemos llegar a tener ese comportamiento somos mucho más desordenados no nos interesa lo que pase con el resto no hacemos caso a la autoridad ¿crees que puede llegar a ocurrir eso en las playas? por supuesto que sí nuestra idiosincrasia así lo ha demostrado nos levantamos de uno de los peores terremotos de la historia del mundo no de Chile del mundo del peor del mundo el de Valdivia el de la década del 60 uno de los peores del mundo del 2010 lo hicimos de manera rápida prodigiosa magistral así ha sido considerado a nivel del mundo los japoneses vinieron a tomar nota de cómo lo hacemos los chilenos por supuesto es nuestro estilo nosotros no somos robot ni mecanizado somos latinos también ¿no es cierto? nos gusta ustedes saben ¿no es cierto? qué es lo que nos gusta ¿no es cierto? por ser latinos ¿no es cierto? entonces nos gusta un poco más la distinción nos gusta más el cariño somos más emotivos pero hemos hecho cosas prodigiosas cuando lo hemos así buscado y así las autoridades han dado las señales claras, precisas de qué hacer y qué no hacer ahora si se nos va a decir que podemos ir a la playa pero que no nos podemos sacar la ropa o que no nos podemos meter al mar o que no puede que puede haber una persona cada un kilómetro por supuesto que va a haber una resistencia enorme frente a eso tienen que haber medidas racionales que permitan combinar los grados de libertad necesarios que todos necesitamos la economía la sociedad ¿no es cierto? con las precauciones que hay que tomar hay que ver los ejemplos hay que ver Suecia yo le invito a los televidentes que miren los videos de Suecia que miren las precauciones que toman los suecos ellos se lo dan mucho las manitos el alcohol gel el amigo más presente en tu bolsillo no andan con mascarilla ocupan todos los lugares públicos si también los seres humanos tenemos que autoinmunizarnos en el contacto con el otro si no si esto no va si no podemos vivir con Michael Jackson en una burbuja eso es contrario a lo que los seres humanos han tenido como práctica evolutiva por lo tanto si lo podemos hacer Galo claro que lo podemos hacer medidas racionales que permitan que las personas puedan reconstruir en libertad su vida económica social afectiva y que por supuesto con los ejemplos que hay en el mundo ¿no es cierto? podamos nosotros tener una vida tranquila en la playa porque luego si viene el invierno y probablemente va a haber un rebrote porque todos los años la gente se resfría con algún virus más agresivo con otros no en nuestro cuerpo conviven con nosotros trillones de virus y billones de bacterias en cada instante y en cada momento por supuesto hay algunos peligrosos como este que son indeseables pero hay trillones de virus en nuestro cuerpo por lo tanto eso no lo vamos a poder evitar nunca Pablo las cuarentenas dinámicas del ministro Mañalich no surtieron el efecto desesperado en su momento las cuarentenas absolutas como se están desarrollando ahora estamos viendo al parecer en algunos lugares sí no sé si en Concepción por ejemplo eso como una nota al pie solamente quería agregar esto de cuando tú hablas de las comparaciones hay que ver también siento yo el tema de la seguridad social eso es lo que Chile está absolutamente descompuesto o sea mandar a la gente en cuarentena cuando no tiene certeza respecto a su situación laboral no tiene certeza respecto a sus pensiones tampoco a su situación de salud es decirle usted vaya a morirse de hambre o vaya a morirse de coronavirus usted escoja pero se va a morir al parecer entonces el tema de las comparaciones y de lo que queremos hacer en el fondo nuestras libertades o nuestros deseos más profundos también chocan con la realidad y la realidad es que hoy estamos descubriendo que nuestro país o lo estamos notando porque a lo mejor ya lo descubrimos de que la seguridad social no da abasto y una situación y una situación de estas características nos devuelve o nos retrotrae de 30 a 40 años atrás entonces ¿cómo lo hacemos Pablo para generar justamente esa comparación para seguir los buenos ejemplos de Uruguay un país que está por ahí junto a nosotros o más arriba en índice de desarrollo humano del norte de Europa cuando vivimos la realidad precisamente de Chile bien Javier yo pienso que nosotros sabemos cómo hacerlo con los ajustes necesarios porque hasta hace poco tiempo Chile era ejemplo en el mundo de cómo una economía relativamente trazada ¿no es cierto? tercer mundista como somos despectivamente llamados por el resto había logrado ponerse a la cabeza del desarrollo de América Latina y un ejemplo incluso para latitudes europeas de cómo hacer las cosas en términos de acumulación de crecimiento de retener la inflación de tener un ahorro imprevisional inmenso ¿no es cierto? en el país que nos llevó a ser por así decirlo la estrella de América Latina a mí me tocó hacer estudio de doctorado en el extranjero entre el año 2002 y el año 2005 y fui al Palacio de Bellas Arte de un país en este caso Madrid en España donde celebraban la economía emergente y cuando yo escuchaba cómo éramos señalados nosotros de manera magistral yo salí como el pato de silabar hinchado en ese momento sintiéndome muy orgulloso de lo que significaba ser chileno por el inmenso esfuerzo que estábamos haciendo los chilenos en salir adelante ustedes recuerdan todo el esfuerzo que había por salir adelante y con cosas ni siquiera comparado con lo que tenemos ahora sin embargo había un gran problema que estaba incresciendo y eso es lo que conversábamos con Galo que la degradación política ¿no es cierto? que la corrupción política que la granjería es mal lograda ¿no es cierto? que la pérdida de confianza en las autoridades por abuso estaba debilitando cada vez más esto que estábamos construyendo y que era ejemplo no solo para América Latina sino un ejemplo para el mundo si ya lo hicimos si ya lo hicimos una vez y si sabemos lo que tenemos que corregir si eso es lo otro si sabemos lo que tenemos que corregir si sabemos que tiene que haber mayor transparencia calidad y probidad en la política y en la función pública sabemos que tenemos que desatar también la iniciativa individual el libre trabajo que la gente puede emprender de nuevo sabemos donde tenemos que poner los énfasis donde tenemos que poner los dineros los recursos en todos aquellos proyectos individuales que pueden fomentar el trabajo asociativo de la familia de la comunidad sabemos si nosotros hemos sido líder en el mundo en esto y sabemos lo que tenemos que corregir y las personas que encabezaron estos procesos de todo el conglomerado político de todos los conglomerados políticos están ahí mismo todavía están vivos más todo lo que hemos aprendido generaciones que nos hemos educado en un país de primer nivel en nuestro continente que nunca lo fuimos sabemos tenemos toda la potencialidad tú Javier yo creo que sabes la respuesta tan bien como yo que es lo que necesitamos un contexto democrático democrático probo positivo que aune y que no genere diferencia si esto lo vamos a lograr con un nuevo pacto político llamado nueva constitución bienvenido sea pero para poner por delante la libertad la paz el crecimiento y el emprendimiento porque de lo contrario significa que no hemos aprendido nada en todo este tiempo Pablo y a propósito de lo mismo que estás señalando y hablando de todo lo que se nos viene en cuanto al proceso constituyente sabemos ya que el próximo 25 de octubre es un día histórico para nuestro país desde el punto de vista del comportamiento quisiera también saber cómo crees tú que va a estar precisamente se te ve mucho respecto de la participación tal vez muchas personas pueden tener temor precisamente al contagio de salir a votar ese día pero por otra parte también sabemos que venimos de un contexto año pasado estallido social luego viene una pandemia toda esta situación ha generado un contexto social que nos ha puesto de manifiesto la gran desigualdad que tenemos en nuestro país y la necesidad de luchar distintas batallas en distintos ámbitos sociales cómo crees tú por una parte que va a estar la participación el próximo domingo 25 y también por otro lado cuál crees que es el escenario que podemos esperar desde el punto de vista social en Chile tras esta crisis sanitaria antes yo Karen pensaba que iba a votar poca gente porque tenía la impresión que había una decisión ya tomada y que era mayoritaria en grande que era una de las dos opciones por lo tanto yo pensé que se iba a restringir a un grupo pequeño y con mucho temor a esta transmisión viral que está afectando al país sin embargo yo creo que el escenario ha cambiado pienso yo que hoy no está tan tan definitivamente claro cuál opción va a triunfar a pesar que todavía se mantiene la misma yo con mucha ventaja incluso probablemente pero no tanto como antes yo creo que ahora lo que estaban seguros que iban a ganar no están tan seguros y lo que estaban seguros que iban a perder no están tan seguros entonces se ha generado un clima de mayor apetencia y por lo tanto de prodigar no cierto más publicidad más comunicación más motivación por ir a votar y en segundo lugar porque nosotros los chilenos ya lo digo lo conversábamos con Galo somos personas que sabemos lo que tenemos que hacer y hemos practicado el autocuidado sabemos que si guardamos la distancia social eventualmente para ese tipo de evento probablemente ahí hay que usar mascarilla no cierto como a Suiza Real la locomoción colectiva alguien puede estudiar en el autobús mejor tener una mascarilla no cierto entonces por supuesto se pueden tomar algunas medidas y yo creo que lo que hay que hacer es invitar a las personas a vivir esta votación porque esta votación es grande es importante es trascendente incluso para los destinos de nuestro país porque de alguna manera como conversábamos recién y lo comentábamos con Javier nos da un contexto no cierto de aparición de este nuevo Chile que se va a regir por ciertas reglas o ciertas otras reglas no por lo tanto yo invito creo a las personas que este acto vaya con tranquilidad con seguridad las medidas van a estar tomadas no cierto entretenido es una fiesta democrática porque ya el resultado no es pleno por lo tanto la competencia siempre entusiasma a la gente no cierto es algo entretenido en estas líneas electorales y tomando las precauciones del caso no debería haber ningún problema salvo que que probablemente algunas personas se van a contagiar eso es obvio no cierto si uno se contagia de los resfríos yo mismo este tiempo hemos estado acá confinados me he resfriado dos veces los dos me duraron un día y medio y lo que se llama el romaizo no cierto es imposible no cierto uno tendría que andar con guantes de látex todo el día y así todo no cierto por lo tanto probablemente puede que haya una infección pero si tomamos las medidas en este clima digamos que está entretenido por el debate no cierto hay que hacer una invitación a vivir esta fiesta lo más plena lo más alegre y demostrar creo que eso es importante que los chilenos podemos progresar y podemos limar nuestras diferencias en paz siempre pensando en Chile en cómo mejorar nuestro país en cómo tener más libertad más igualdad más solidaridad más crecimiento no menos no cierto y por lo tanto estos actos que deberían aunar y ojalá que sea entendido así debería servir no cierto para aunar a los chilenos y no para desunir muy bien nos quedamos con esa reflexión evidentemente nos sumamos a la participación en esto que se está generando y que tiene tanta atención concitada que tiene que ver con el plebiscito y todo el proceso leccionario que se viene en el futuro Pablo Martínez sociólogo te agradecemos y obviamente te esperamos en la programación de TVU este día 25 de octubre desde ya te dejamos la invitación hecha Pablito muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto haber estado con todos ustedes Karen muchas gracias la invitación a que escuchen también este programa en Radio Universidad de Concepción por supuesto hoy a las 20 horas muchas gracias a Pablo por esta conversación y ya lo saben los medios UDEC vamos a estar el próximo 25 unidos ahí entregando toda la información porque efectivamente es un día histórico para todas y todos tal cual gracias a Javier Cisterna buen fin de semana muchas gracias Galo también para ti para Pablo y para Karen un cordial saludo nos despedimos gracias por la sintonía en TVU.cl está este programa y todos los capítulos de medios UDEC que estén muy bien cuídense por favor TVU Televisión de la Universidad de Concepción presentó medios UDEC